Música Le van a traer una sorpresa, verdad, un evento sorpresa para una madrecita, verdad, de un amigo lejano, verdad, y de otras personas que están aquí, verdad, entonces le quieren hacer lo que yo quisiera hacer, verdad. Me gustaría hacerlo, verdad, una sorpresa a la madre, verdad, con una buena canción, verdad, y de mostrarle, porque en vida, verdad, en vida es la cosa, ¿va que en vida es la cosa? No, pues si en vida, si, ya muerto uno, ¿para qué? ¿Para qué? Ya más flores, verdad. Ya ni flores ni nada, verdad, viva. Y aquí están afinando ya, verdad, con todos los poderes. Y el buque ni se diga, hey buque, tenés buena voz, fíjate. Ahí estaba cantando, ahí. Ella es falsa y la quiero Como tú a mí me quieres A lo pobre y perdido No nos vayas a perder ese microbus Quiero Ella es falsa y la quiero Vuelve a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos No, pues, ¿qué más, pues? ¿Y usted qué no va a cantar? Mambao 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 Amor Amor Si yo a ella la piso No, pues, ¿qué más? No, pues, ¿qué más? No, pues, ¿qué más? En vida, amigo. En vida. En vida, Blanquita. ¿Y usted la tiene todavía? En vida. Ah, vayan. Ah, vayan. ¡Huepa, je! Ah, y te tapó la canecha, mira, espérate. Porque para mí a ti es la madre. Eso. Vamos a ver. Venir a cantar en la... A mí está una vieja. Muy buena y muy santa. Muy buena y muy santa. Es la madre mía. Y me bendigo hasta ahora. Ay, que le bajemos, dice. Que le bajemos. Se oye, se oye. Se oye, mejor. ¿Cómo va a ser sorpresa? Va a ser sorpresa. Claro que sí. Habita una vieja. Dele, 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 dele. Aquí es... Y en medio. 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 ¡Gracias!